La receta de hoy es una receta súper fácil. Es manzana con stress cells. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es una receta alemana y bueno, es una adaptación de una receta alemana y la verdad que sale buenísima y súper fácil de hacer. Vamos, se hace pero súper fácil, no tiene nada de complicación. Bueno, pues nada, en primer lugar yo utilicé harina de almendras, que ya os explicaré más adelante lo que hice, cucharaditas de aceite de coco frío y un poco de canela y manzana, porque la receta original digamos lleva harina de trigo, mantequilla, azúcar, entonces yo he cambiado y modificado los ingredientes y la preparación también, pero bueno, no os preocupéis, voy a enseñar paso a paso como la hice. Bueno, antes de nada, no sé, comentaros si queréis suscribiros, ya sabéis que si le das a la campanita para notificaciones que os mandarán cuando suba un vídeo nuevo y si le dais un like, pues nada, ya sabré qué recetas gustan más y así prepararé más recetas de este tipo, ¿no? Bueno, pues nada, ahora vamos a la preparación, pero como he dicho, no tiene nada de complicación y es una receta que os va a sorprender por lo fácil que es. Vamos a ver, en primer lugar, vamos a ver, lo que yo utilicé fue harina de almendras para no utilizar azúcar, entonces por eso utilicé estas almendras que tenía en casa, que eran laminadas, mejor que sean crudas, ¿no? Yo utilicé estas laminadas y simplemente ahora ponéis una sartén, tan fácil como esto, ponéis una sartén y añadid las almendras. Ahí la colocáis, las vais removiendo, porque eso sí, hay que tener cuidado, hay que tostarla, pero no quemarlas, ¿eh? Cuidado que se queman rapidísimo, como no estéis pendientes, se queman volados. Bueno, pues nada, una vez que estén listas, pues nada, ya están las almendras listas, simplemente con el rojo que tengáis en casa, las trituráis para convertirlas en harina. Al tener el dulce, digamos el dulce o no, el sabor de las almendras no necesita azúcar, por eso utilicé las almendras. Ahora cogeis una manzana, la troceáis un poquito, pues eso que me iba diciendo, troceáis la manzana y la doráis, simplemente que estén doraditas, ¿no? Estén tierna, pero no demasiado. Añadís un poquito de canela, removeis y ya están listas. Pues nada, ya tenemos los ingredientes, la harina de almendras, lo que son las manzanas y el aceite de coco bien frío, que es importante, ¿eh? Bueno, pues nada, ponemos en un bol lo que son las almendras trituradas, tostadas y trituradas. Y ahora añadimos el aceite de coco, que debe estar bien frío, porque para que haga, digamos, esa forma de arena que queda, ¿no? La textura. Normalmente en la receta original se utiliza mantequilla, pero yo he preferido utilizar aceite de coco, pero debe estar frío, claro. Si lo echamos en líquido, un desastre. Bueno, pues nada, con el teneto voy aplastando hasta que quede todo bien integrado. Añadimos un poquito de canela y ya están listos los ingredientes. Nada, primeramente cogemos la manzana, la ponemos en... Estos moldes son pequeñitos, son individuales, no son muy grandes. Repartimos la manzana y abajo, digamos, en la base. Y ahora simplemente por encima, es que no tiene mayor complicación, ponemos lo que es la almendra, que ya teníamos preparada con el aceite de coco, pero sin aplastar, como veis aquí. Simplemente la dejamos caer, la repartimos bien, pero sin aplastar, porque debe tener esta textura. Hacemos lo mismo con el automolde y ya está. Es que, vamos a ver, no tiene mayor complicación. Simplemente la ponemos al horno a gratinar unos 4 o 5 minutos hasta que dore. Cuidado también que no se queme, que se quema pronto, ¿eh? Bueno, pues nada, fijaros qué rica. Es una adaptación, como he dicho antes, pero la verdad que queda súper bien. El sabor de la almendra tostada con la manzana y la canela, bueno, no podéis imaginar el sabor que tiene. Fijaros qué receta más fácil, podéis hacerla en grande o así en individual, pero la verdad que sorprende el sabor. La manzana con la canela queda buenísima, con la combinación de la almendra, bueno, ya lo he dicho antes, pero es que es verdad que ha quedado buenísima. Bueno, pues nada, espero que os guste la receta, que nada, que la preparéis. Si queréis dejarme cualquier pregunta, ya sabéis, en comentarios. Si queréis que os haga alguna receta que os apetezca que la adaptéis, no sé, también me lo podéis dejar en comentarios. Y ya solamente me queda deciros, como siempre os digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!